En este sentido les puedo comentar que en la cuestión de vehículos precisamente se han estado manejando en promedio embargos por día en las puentes alrededor de dos vehículos. Tan solo el jueves o viernes de la semana anterior en un solo día nos tocó llevar a cabo el embargo de seis vehículos que traen alguna cuestión irregular. En algunos casos incluso hasta con documento falso. Lamentablemente pues ese fenómeno se está dando y nosotros estamos actuando. La recomendación sería ya que está próximo el inicio del programa paisano precisamente que la gente que tenga alguna duda se acerque a la mano a preguntar y si fuera el caso, como ejército para la obtención del permiso de internación temporal al resto del territorio nacional.